Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy vamos a realizar una aplicación con el refractómetro HI96801. Realizaremos la medición de porciento en Briggs en muestras de leche, para lo cual requerimos leche entera, leche deslactosada y anexamos una leche con sabor. La primera muestra que analizaremos es la leche entera. Antes de analizarla vamos a hacer un blanco con agua destilada, colocando unas gotas sobre el prisma, presionamos la tecla cero, vemos que en la pantalla aparece nuestro cero y vamos a absorber el agua y después con un paño de tela vamos a limpiar el prisma. Ahora sí, vamos a realizar la medición de nuestra primera muestra. Dejamos caer las gotas en el prisma y presionamos leer. La lectura de la leche entera en porciento en Briggs es de 12.6. Vamos a absorber y ahora colocamos agua para enjuagar el prisma. Únicamente absorbemos. Volvemos a colocar agua hasta que veamos que el prisma queda totalmente limpio. Una vez que hemos retirado toda la muestra del prisma, vamos a limpiar con el paño y para continuar con nuestras lecturas volvemos a hacer un blanco con agua destilada. Presionamos cero Retiramos el agua Secamos totalmente con el paño y ahora continuamos con la muestra de leche deslactosada. Dejamos caer unas gotas en el prisma y ahora presionamos leer. Y vemos que esta muestra tiene un 12.5% en Briggs. Para terminar con nuestras lecturas volvemos a hacer un blanco con agua destilada. Presionamos cero Dejamos absorber el agua con un paño Secamos totalmente el prisma Y ahora colocamos unas gotas de leche con sabor Presionamos leer Y vemos que el porciento en Briggs es de 17.9% Volvemos a limpiar el prisma dejando únicamente absorber Limpiamos con agua Si recordamos El valor de la leche deslactosada y la leche entera fue muy similar Esto es debido a que en la leche deslactosada se encuentra tanto la galactosa como la glucosa y juntas suman un peso similar al de la lactosa presente en la leche entera Por otro lado, la leche con sabor tuvo un valor mucho mayor Esto es debido a que el porciento en Briggs no solamente cuantifica los azúcares presentes sino que también se ven reflejados los sólidos pertenecientes a los colorantes o cualquier otro aditivo presente en la muestra Esto es todo por el día de hoy Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en los siguientes videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!